saludos familia Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues estamos muy bien, saliendo de una pequeña gripa, pero todo normal. Ya. No te preocupes, yo también. Tú estás saliendo y yo estoy entrando en una gripa. Lo que pasa es que todo el mundo se asusta porque se cree que es COVID, pero estamos en una temporada, por lo menos aquí en Puerto Rico, que es una isla tropical, cuando llega diciembre hace frío, entonces el cambio de clima hace que uno pues tenga catarro. Vamos a comenzar ya que hablamos de COVID-19. ¿Qué ha afectado mentalmente o físicamente? Me afectó físicamente. Fui infectado por el COVID en el mes de julio. Estuve un mes y medio en cama. Afortunadamente pude salir. Pude salir gracias a los tratamientos, gracias al cuidado que tuve. Pues seguimos aquí. Seguimos todavía aquí. Eso para que ustedes vean, señores y señores, ya en el día de hoy llegó a todos los luchadores que le han dado el COVID y siguen vivos. O sea, no necesariamente usted va a morir del COVID. O sea, hay cosas que hay que entender. Si le da el COVID, o sea, no es que no se preocupe, pero no vaya a pensar rápido que se va a morir porque varias personas han sobrevivido, han vivido. Así que con calma, mi gente. Vamos a coger las cosas con calma y no entre más una depresión a culpa de un COVID. Eri, ¿qué o quién fue tu inspiración para ser luchador? Mira, inspiración como tal llegó muy tarde, ¿no? Yo había visto luchadores mexicanos como Blue Park, como Kung Fu, como Mil Máscaras, en los cuales me impresionaron al yo conocerlos personalmente. Y ya en el tiempo, cuando yo entrené, intenté simular ya no nada más a ellos, sino ya a muchos más luchadores mexicanos. El primero que mencionaste fue Blue Demon. No, Blue Panther. Blue Panther, ok. No, es que se escuchó de momento entrecortado, por eso te pregunté para estar claro. ¿Quién te entrenó? Yo entrené primero con el señor José Reina, Cobra de Fuego, y con el tiempo inició Memo, no me acuerdo qué papel es, pero luchaba como Hazama. Del cual aprendí mucha lucha olímpica. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas como luchador? Como luchador llevo 20 años. 20 años. Ok. Tu primera lucha que tú recuerdes, ¿cómo te sentiste de caminar ring contra quien te enfrentaste y ganaste o perdiste esa lucha? Bueno, la primera, ¿cómo me sentí? Me sentí, como te podría decir, sorprendido, porque fue muy fortuito mi debut. Justo, debuté en la arena San Juan Pantitlán, en Ciudad Neza, Hualcóyotl, me parece que eran un luchador, no sé si todavía luché, no sé si todavía lleve ese nombre, y me parece que se llamaba Kisman. Kisman y su hermano, la verdad no recuerdo el nombre, no recuerdo el otro nombre. ¿La ganaste o la perdiste? La perdí, la perdí. Eddie, curiosidad, ¿por qué si es hondureño? ¿Por qué el nombre americano de Eddie Stark? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Pues mira, fue algo, o sea, todos, ha sido muy fortuito en mi carrera, muy, las cosas se han dado sin querer, sin proponer, sin, bueno, propuestas y las he tenido, pero se han dado como sin planear, sin planear las cosas. Entonces, yo estaba luchando ya con este concepto de hondureño, pero, no sé si ves mi barba que me dejó, un día llegó un compañero y me dice, este, te pareces a Tony Stark de los Avengers, entonces, mi nombre es Eduardo, mi nombre es Eduardo, y la gente que me decía, Eddie, Edward, entonces dije, que ya me compararon con una gran persona, con un gran personaje, dije, pues, para no tener conflictos, en cuestión de nombres, por el Stark, lo dejé en Stark, como estrella en inglés, entonces, abreviamos Eduardo como Eddie, y Stark, porque me lo, me lo dijeron así, como si nada, y de ahí adopté el nombre de Eddie Stark. Ok. ¿Rudo o técnico? Rudísimo. Rudísimo, no es rudo, rudísimo. Sí. ¿Con quién tú estás, con quién tú estás enfrentado que tú puedas decir, wow, este sacó lo mejor de mí, me salió fuerte? Pues, mira, afortunadamente, en México he enfrentado a muchas personas, muchos personajes, muchos luchadores, pero creo que con los, con los que sí, y no con los compañeros, porque somos una tercia, a los compañeros, el señor Miserable, Fuerza Colombiana, y el colombiano, han sido unas luchas sangrientas, luchas fuertes, rudísimas, que ahí sí tiene uno que aplicar lo que ha aprendido durante estos 20 años, y creo que hasta más, más de la cuenta. Ok, Eddie, te quería comentar, hay momentos en que, si te oye entrecultado, no sé si es que cuando te mueve, no sé si es el micrófono, no sé, pero por si acaso, para que no sepa, que hay momentitos que hay como unos cortecitos, no es mucho, pero para que lo sepa, para cuando vea la entrevista, pues, te des cuenta de eso. Ok. Sí, es que todo, no sé, no sé, a veces puede ser celular, a veces el micrófono que uno usa, lo he dejado corriendo porque no es tan grave, se puede entender lo que dice, hay momentos en que las personas no se entienden, y yo vengo y corto la, la, la entrevista y comenzamos nuevamente, pero como se está entendiendo, por eso fue que ahorita repetí el nombre de Blue, pues, por lo menos ahí no, no te... Esto me dice si ya... Sí, yo creo que sí. A lo mejor como lo tienes dentro, a lo mejor la tenia ante la camisa, pues, provoca que haya una diferencia. Cuando salgamos de la pandemia, ¿tienes algún pique con ahí? ¿Tienes ahí que te gustaría enfrentar? Mira, ahorita, este, la última, el último pique que hemos tenido es contra los más locos, mi Picudo, mi Silver Cat y mi Demon Rocker. Este, ha sido la última, el último pique, la última rivalidad que hemos tenido. Dios, vamos a enfrentarnos por el campeonato internacional de Minis. Ok. O sea, pero tú estás en esa división, o es porque se van a enfrentar a los patos locos? Mira, mi tamaño, mi estatura, me da para poder trabajar tanto Minis como división normal. Ok. Ok. ¿Sabes quién te recomendó, verdad? Perdón. ¿Sabes la persona que yo te dije que te recomendó para una entrevista? No, la verdad, no. Lobo Plateado. ¿Te suele ser nombre? ¿Cuál? Lobo Plateado. Lobo Plateado. Lobo Plateado. No sé si sea lo que estoy pensando. Creo que sí, sí puede ser el que yo digo. Ok. ¿Y qué puedes decir sobre él? ¿Compañero o rival? Sí. Estoy pensando. Compañeros en entrenamiento. Un compañero y hasta cierto punto un profesor para mí. Porque él ya trabajaba, él ya luchaba cuando yo estaba entrenando. Todavía no debutaba y gracias también a él tuve conocimientos. Digo, espero no equivocarme porque conozco dos. No. No. Dirigimos. Vamos al. Al de los dos será, ¿verdad? Porque si tú dices que hay dos, vamos a ver. Porque cosita, pues después tú te encargas de eso, de comunicarte. Decirle, mira, fuiste tú o fue el otro. Sí. Sí, sí, sí. ¿Has ganado campeonato? Perdón. ¿Has ganado campeonato? Sí, tuvimos campeonato de la caravana Súper Tarín. ¿No has tenido luchas de tipos alcohol? La verdad, no me gusta trabajar ese tipo de lucha. Me gusta más lo tradicional. A lo mejor sí, la lucha fuerte, pero no llegará a extremos. Vamos a ponerlo de esa manera. Eddie, si tú tienes un nombre tipo americano, ¿por qué no te pusiste una máscara que a lo mejor, no sé, hubiera lucido más tu personaje? Mira, como te lo dije hace rato, el nombre y el concepto de hondureño llegó muy fortito. Yo trabajaba con otro nombre, con otros nombres trabajábamos, y llegó una propuesta de decir, oye, ¿ustedes saben qué? Que ese nombre ya no me gusta. Ya llegó el promotor y me dijo, ya no me gusta, ya no enoja la gente, no nada. Entonces decidimos decir, bueno, nos propusieron el nombre hondureños como tal, como hondureños. Nosotros ya luchábamos sin máscara. Llegamos, nos presentamos a luchar a una arena que se llama Azteca Budokan, y nos dicen, ¿saben qué? No los voy a presentar como este nombre. Desde hoy, los voy a nombrar como hondureños. Entonces, no hubo tiempo de diseñar máscaras, no hubo tiempo de diseñar nada. Todo ya, los equipos, todo el diseño, todo ya se fue dando. Ya al paso del tiempo fuimos ya modificando, fuimos haciendo nuestros equipos y todo. Por eso es que ya máscara, ya no pudimos ocupar nadie de los tres. Ok. ¿Actualmente perteneces a alguna empresa o eres independiente? Yo trabajo independiente. Ok. ¿Cómo te has sentido hasta ahora en esta entrevista? A gusto, conforme. Qué bueno. Bueno, pues y por ahí, ¿verdad? ¿Cómo la fanaticada te puede conseguir a través de las redes sociales? Eh, ¿cómo me ha tratado? ¿Cómo la fanaticada te consigue a través de las redes sociales? Ah, ok. En Facebook me pueden ubicar como Eddie Star Hondureño, pero en Instagram, igual como Eddie Star, son las redes sociales con nada más. Ok. Gente, Eddie Star, E, doble D, I, latina, E, Star de estrella, hondureño. Exacto. Eddie Star Hondureño, a través del mundo entero, escríbanle, queremos tu servicio, queremos que vengas para acá, queremos que tú, pues, nos traigas, ¿verdad? Tu don logístico, si quieren, pues, mira, él está en una tercia, también pueden invitar a los otros dos compañeros a que vayan a luchar. Bueno, ahí te dejo, ¿verdad? La problemática de que vas a tener que, cuando acabe la entrevista, llamar a los dos los gobernados y decirle, mira, fuiste tú, mira, no, fuiste tú, mira, este, ¿verdad? O sea, perdona, 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 pero como tú no podó, pues yo no sabía estar tú o al otro. O sea, ahí te dejo. Y se lo voy a decir a los dos, parece mentira que tú me presentes a esta persona y él diga, pues, yo no estoy. Pero, tú no me dejando ahí, se lo voy a saber. Bueno, gente, gracias, gracias, Eddie, por tu tiempo. Mi gente, esto será todo hasta el momento. Será hasta la próxima entrevista. Gracias, Eddie. Gracias a ti por fijarte en un servidor, por darte la oportunidad de estar en las redes sociales un poco más a nivel mundial. Estamos para servir. Cuando gustes, volvemos a hacer otra entrevista. Y aquí estamos, aquí seguimos. Ok, muchísimas gracias. Lindo día. Igualmente. Lindo día. Hasta luego. Lindo día. Lindo día. Lindo día. Lindo día. Lindo día. Lindo día. Gracias.